señores seguimos entonces dice aquí juliana critica gastos públicos en lugar de atención médica la merenguera o es merenguera porque ya ya no canta y diputada por la fuerza del pueblo juliana ha respondido a las acusaciones del poli del politiquer y de la politiquería barata en su contra y ha expresado su descontento con la situación actual y vamos a las declaraciones señores me han acusado de utilizar el cáncer para hacer politiquería barata a mí justamente a mí que lo he vivido en carne propia en varias ocasiones ahora yo les voy a mostrar a ustedes lo que es politiquería cara yo tengo aquí seis portadas falsas de seis medios impresos literalmente en mis manos yo tengo señores 7 millones de pesos porque cada portadita de estas así como ustedes la ven para los que no entienden una portada falsa es la que va antes de la portada del periódico me falta una cada portada de estas tiene un costo de más de ochocientos mil pesos dominicanos eso es politiquería eso es jugar con la salud de la gente decir que el programa de medicamentos de alto costo es insostenible y luego publicar esto es una burla eso es asqueante pero lo que da pena es que tienen que pagar millones de pesos para que los pacientes entiendan que todo está bien en el sistema los pacientes que son los que lo están viviendo esos pacientes que yo me toco en la calle todos los días que me entregan folder que me llaman que me escriben en las redes que se van a morir si no reciben tratamiento oportuno y continuo esa lista de espera eterna que hay en alto costo tenemos que buscar un bajadero y si no dejamos un sistema de salud adesentado fortalecido que va a pasar con nosotros mire voy a poner un ejemplo voy a dar mi opinión vengan aquí voy a dar un ejemplo del boli el boli ganó su diputación en el pld pero el boli no se dio a odiar por nadie ni por todo el mundo quiere al boli a boli va a valer el boli del mañanero porque usted pertenezca a un equipo o pertenezca a un partido usted no puede apoyar toda la vagabundería que se que hagan ahí porque usted tiene el poder pero juliana no se escuchaba cuando leonet era presidente o danilo que era lo mismo nunca se escuchó ella preocupada por la portada de un periódico juliana entonces ahora ella quiere hacer política de esta manera cada publicidad si no hay publicidad sí pero no era diputada en el simpatizante a usted aún no a que usted no lo escogen por allá veía que usted va a ser diputado no usted tiene que tener una hoja de vida para usted ser un candidato un partido no sabía no no claro poniendo las cosas como es no que defiende el gobierno él a usted tiene que hablar de la cosa como es más si usted un legislador no no venir con esa guasabara si aquí el gobierno no pone publicidad yo mismo estoy molesto con mi gobierno porque y en pregúnteme porque no soy beneficiario de ninguna publicidad y soy proveedor del estado y eso yo lo digo hasta el presidente no entiendo y tengo mi medio de comunicación que bastante se ve entonces usted viene ahora y me salte en vez de llevar una propuesta de gobierno como usted un legislador y juliana que tiene muchos seguidores aparte de la política de la política porque ya supo manejar o sea tuvo fe y siempre mostró el estado de su enfermedad cuando ya tenía cáncer o tiene no sé ella lo que debe hacer es llevar una propuesta de cómo cómo se reparta lo que es a los medios de comunicación y y uno de esos periódicos que ya señaló hay el propietario quién es que amable sabe de lo que hay enseñó hay uno de los accionistas mayoritarios es su jefe pero dilo quién es dilo es su jefe y entonces esto es un gobierno para todos porque ustedes saben que los peledeístas están beneficiando de este gobierno tanto en empresas tanto en publicidad en todo entonces juliana dame con otra que no sea con esa para que quede mejor parada no venga usted decir más que siete millones que se yo que cada quien tiene su ministerio la salud aquí nadie le manda fuego al ministerio de salud al ministro de salud te ha dado cuenta nadie le manda fuego el presidente no aquí hay ministro vamos a calentar los ministros que lo cambien el deporte tiene un ministro que es el jefe de eso vamos a darle jefe no me metan al presidente que por cierto está de cumpleaños voy para allá ahorita en la noche no entiendes porque feliz cumpleaños para mi presidente que estaremos en santo domingo ahorita en la noche porque no es cualquiera que está hablando del amigo del presidente feliz cumpleaños excelentísimo presidente luis rodolfo abinader señores y seguimos porque ya se va a jugar aquí que lo veo que quiere defender a juliana no porque juliana les responde a ella cada rato son amigos pero juliana debe tomar otra medida para que para que se note más esa participación en la cámara de diputados que por cierto no lo hace mal pero debe manejarse mejor no tú sabes que realmente yo no no voy a decir una opinión una opinión de que así porque tú sabes que ella es su politiquería y realmente ellos están haciendo su ellos están haciendo su modus operandi de su política de atacar porque ella está ella está legisladora y pertenece a un partido contrario obviamente y ella ha recibido ataques entonces ella va a atacar de la manera que ella considera que debe de atacar entiende con atacando el gobierno actual imagínate juliana y que siempre sale en la paleta pública el otro día fue que le quitaron dice que dice que una cartera y que eso no se veía en el gobierno que atracaban en los conciertos y vaina entiende entonces yo lo que le digo a juliana es que no ligue los comentarios y que trate de cuidarse para que no la liguen con ese tipo de politiquería como ella también le habla de politiquería barata de todo lo que pasa en el país echarle la culpa del gobierno actual porque siempre han pasado cosas y anteriormente antes de este gobierno estaba al que ella simpatiza o al que cuando estaban unidos porque ahora ya están en un gobierno en un partido nuevo y pasaban cosas y ellos no salían a relucir en ese momento entonces y no es nada más ya los otros políticos que dejen eso de estar echando la culpa al gobierno de todo lo que pasa en república dominicana hay representante que es representante de lo que es por igual que pase algo aquí en este sé que es responsable amables y productos la cuave de amables aquí 10.2 millones en publicidad entonces eso es lo que nos ven que ahora ellos saben calcular ahora ahora calculante no calculaban ellos y ahora calculan ahora saben ayudándole a la calculadora no porque lo más lo más raro es que en 20 años ellos no tenían la solución ellos encontrarán la solución de este país fue cuando salieron tú me parece que yo no puedo no no puedo ni que decir ni que porque es un lío no no está bien ellos duran 20 años no hicieron nada mucha gente presa entonces salieron ahora yo no tiene la solución y danilo danilo para que no cae preso se enfermó y se fue duró un mes dos meses afuera entonces no puedo por más cosas buenas que ellos han hecho yo lo empañaron con las cosas malas con todos esos ladrones y eso que eso fueron los peones no entiendes que lo pusieron a firmar cheque de parigua señores en este país ha hecho tanta cosa que un un chofer sacó 100 millones en un día de un marco porque eso fue noticia 100 o más millones un infeliz bello bello que manden al pinto saca de 100 millones a ver si lo van a encontrar un día usted se para con 3 millones en un muelle y lo llevan a españa con montesía y que usted va a lo dejamos en españa ahora démoslo 3 millones para que usted tenga el dato lo que lo que se vivió en este país no entiende 11 juliana mi hija saca tu merenguito pero no un merenguito para la oposición no un merenguito para ella para que lo baile no no puede estar defendiendo el independiente yo creo yo creo que leonel fernández debe dejarle la batuta a sus hijos y a la gente joven que está en ese partido de la fuerza del pueblo pues que vaya innovando que saquen cosas diferentes pero ya no vuelven ni poniendo